Descubrir la llamada que Cristo nos hace, o sea, no es porque el Papa nos diga, ahora vamos en plan borregos. Si el Papa dice esto, tenemos nombres. Parte de algo mucho más profundo, y ya no es poco profundo que nos lo dijera el Papa, sino que parte de la misma llamada del Evangelio. Yo creo que por ahí los jóvenes responden muy bien. Los jóvenes descubren otras cosas. A veces los jóvenes tampoco les damos oportunidades, ¿no? A veces no les damos oportunidades de profundizar, ni les damos opciones. Es que, ¿qué vamos a esperar de ellos? Pues sí hay mucho que esperar de ellos, ya no porque nosotros lo digamos, sino porque Cristo los sigue llamando, y ahí estuvo Madrid, ¿no? Y con una llamada a vivir la alegría y encarnarnos en la realidad concreta, pero claro, ahora esto hay que centrarse. Decantarlo. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, por favor. ¿Me oye bien? Sí, perfectamente. Bueno, pues yo llamaba principalmente para, como desagravio, en la llamada anterior, que yo pienso todo lo contrario. Y al sacerdote suso le voy a tutear así, no le conocía, pero le doy ánimos para que siga con su ministerio, como se le ve con esa sonrisa. Y al señor obispo, tengo la suerte de haberle conocido, ya hace varios años, no sé si, que fui su monaguillo, y no sé si a ti se acuerda, en una eucaristía que se celebró en el local parroquial de la Angustia, unos cursillistas. Y usted dijo, no, no, vale usted, vale usted. Y yo voy, hice la lectura y fui su monaguillo. Y me hace mucha ilusión, y me acuerdo mucho, y luego los domingos... Me acuerdo perfectamente de aquel encuentro y de aquella eucaristía con los cursillistas en el Santuario de la Angustia. Pues bueno, si no se acordara, tampoco tenía... Porque ya hace muchos años, y usted tiene muchas cosas en la cabeza. Y yo, ahora ya soy una persona enferma, no puedo ir a los sitios como iba antes, pero yo he seguido lo del Papa por la televisión con una ilusión, y he sido de Caritas 20 años, bueno, sigo siendo de espíritu. Pero, nada, que hay que tirar para delante y no se desanimen, porque yo tengo una amiga que ya es catequista, a pesar de ser parapléjica, es catequista de los chicos mayores, los que se hace la confirmación. Y yo la acompaño para que pueda ir a... cuando van a confirmarse. Y yo le digo, veis, como siempre aparece alguno, no tenemos que echarnos para atrás, hay que rezar, hay que tener fe. Y yo todos los días rezo por los que han perdido la fe, por los que no la tienen, y lo tenían y la han perdido. Y no me canso de rezar todos los días por ellos. Y como yo, hay muchas otras personas. Y que en España no se va a acabar la fe. Y si vienen sacerdotes de otro lado, pues los tenemos que aceptar también. También nosotros hemos ido, y vamos. Y yo con mi oración desde casa, pues, desde casa y desde la iglesia, que gracias a Dios no puedo ir malamente, pero voy. Pues, estoy siempre animada. Pues muchísimo. Que no pueden ir a los cursillos ya, pero que le vamos a hacer. Y mucho ánimo. Me alegra mucho todo lo que están diciendo, y yo con mi oración trataré de seguirles ayudando, porque de otra forma ya no puedo. Bueno, pues muchísimas gracias por su colaboración. Yo creo que he apuntado aquí una cosa muy importante. Puede ser que sin querer, pues nos hayamos fijado mucho en la organización, en lo exterior, en que ha salido una cosa bonita, en que ha salido una cosa atractiva. Pero todo esto se ha sostenido porque ha habido enfermos que han rezado, que se han sacrificado, que han ofrecido su dolor y su sufrimiento. Porque ha habido monjas de clausura que han estado rodilla en tierra pidiendo por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud. La Iglesia, lo externo, es lo de menos. Lo demás es lo que no se ve. Y esto de los enfermos es impagable. Es el sufrimiento completamente impagable. Pero ahora me van a permitir que yo les pregunte, les haga una observación. Que es precisamente por este toque de esperanza que ha puesto esta señora tan fantástico diciendo, es que la Iglesia aquí nos acaba, claro que nos acaba. Hablábamos al principio, antes del programa, del milagro de Lerma. En Lerma, señores, está ocurriendo una cosa extraordinaria. Lerma era una comunidad de religiosas clarisas contemplativas. Y de unos años a esta parte, capitaneada por Sor Verónica Berzosa, se crea una, tiene un auge espectacular hasta el punto de que se está denominando hoy el milagro de Lerma. Porque en un convento donde había escasas 10, 12 religiosas, ahora mismo hay 181 chicas y lista de espera y overbooking para entrar en esa orden contemplativa nueva, porque es una escisión de las clarisas, que se llama la Iesus communion, comunión de Jesús. Monseñor Rouco Varela, que precisamente, salvo el otro día que lo vimos en las jornadas de la juventud, marcándose casi un baile, cosa que nos dejó alucinados a todos, porque Monseñor Rouco bailando, yo no lo había visto en mi vida. Pero bueno, también es él, cuando quieres puede ser expresivo. Y dijo de esta religiosa que estaba tocada con el dedo de Dios. Es un nuevo resurgimiento, es un renacimiento de las vocaciones, porque son todo chicas con sus carreras, chicas universitarias, chicas muy jóvenes, que en este momento lo están dejando todo y están volviendo al convento, a una orden religiosa contemplativa. ¿Qué está ocurriendo? Esto es un milagro, Monseñor. Yo estoy seguro que milagro, de los que todavía no se pueden aportar para probar la santidad de nadie, pero que sí es un milagro y grande en el terreno moral, y tiene mucho que ver además con la jornada mundial de la juventud. Mucho. Las jornadas mundiales de la juventud han traído también como consecuencia un florecimiento de vocaciones. Yo recuerdo que el año pasado por estas fechas estábamos reunidos los sacerdotes de toda Galicia con los obispos en unos encuentros que hay cada año en Pollo. Y allí se estaba hablando de la preparación de la jornada mundial de la juventud. Alguien preguntó, ¿hay estadísticas de las vocaciones que han salido de la jornada mundial de la juventud? Y enseguida dijeron pues que no, que no había hecha ninguna estadística, pero que había muchas. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando empezaron a levantarse sacerdotes de los que estaban aquí presentes, jóvenes y algunos ya no tan jóvenes, que dijeron, yo debo mi vocación o caí en la cuenta de la llamada del Señor en la jornada mundial de la juventud de Colonia. Yo en la de Denver, yo en la de Santiago, empezaron a surgir también aquí muchas chicas de estas que están entrando en el Yesu Comunio que a partir de las clarizas de Lerma está teniendo esta pujanza. Pues son chicas que han vivido las jornadas mundiales de la juventud, que allí a lo mejor descubrieron esta llamada del Señor, que han dado una respuesta positiva y que luego pues también funciona lo que funciona normalmente, que si yo siento una vocación y vivo un ambiente, pues es normal que mis amigas, alguna de ellas también sienta la misma llamada y me acompañe o mi hermana. Yo soy de una familia, somos cinco hermanos, cuatro hermanas y yo y he tenido la hermana mayor y la segunda religiosas. La tercera estuvo intentando acercarse a las monjas carmelitas misioneras, que es la de la mayor y al final descubrió que se enura su camino y está casada con hijos. Pero la melliza mía, que es la última, también tuvo idea de irse con las hermanitas de ancianos desamparados, que era la segunda y ahora es enfermera y fisioterapeuta. Pero quiero decir que en una familia donde hay un ambiente religioso, pues es normal. Es normal que así sea. De todas formas, yo creo que hay una cosa que se nos olvidó aquí en Europa. Yo, eso, lo comentábamos así entre líneas, yo voy a Guatemala todos los años y eso, y es diferente la vivencia de la fe, ¿no? Hay una dimensión en el ser humano que hay una dimensión física que no se puede negar, que le prestamos mucha atención. Cada vez más estamos descubriendo la dimensión psicoafetiva y sabemos que ya desde el principio a los niños es muy importante irlos encauzando, muy importante la caricia, el contacto. Pero hay una dimensión que es universal tanto en el tiempo como en el espacio que es la dimensión trascendental. Y no hay ninguna época de la historia de la humanidad ni en ninguna parte del mundo en donde el ser humano no crea en algo, ¿no? En una creencia trascendente. De repente ahora aquí nosotros queremos darle una sequía a esta dimensión y lo que tiene que hacer es de repente, pues mira, tienes una sed que tienes que darle, porque hay que darle una respuesta y si no le das una respuesta y no llenas con eso, no llenas la sed de trascendencia con algo puro, pues ahí estamos con los programas, con ciertos programas de televisión que llama gente a todas las horas buscando soluciones mágicas, ahí están las setas resurgiendo e invadiendo por todas las esquinas, pero ¿por qué? Porque la gente tiene una dimensión a la que le tiene que dar respuesta. Entonces de repente se encuentra a lo mejor con la frescura de una comunidad como esta, pero hay muchos más, muchos...